Exactamente, bueno nos vamos ahora a Perú, hablamos de la imagen de Dina Boluarte que cada vez está teniendo más complicaciones en la opinión pública por su gestión que hace que su imagen positiva caiga estrepitosamente por las diferentes políticas que lleva adelante, por los diferentes actos hasta incluso por sus relaciones. Entonces, un 93% de los peruanos considera que la presidenta Dina Boluarte trabaja de manera ineficiente, esto lo reveló un reciente sondeo de opinión pública y por su parte el director de opinión de la firma encargada de esta encuesta consideró que este dato es realmente contundente y lo atribuyó al hecho de que ninguno de los problemas que la ciudadanía común, las prácticas ciudadanas comunes estiman acuciantes que son las principales preocupaciones, la delincuencia, los costos de vida, la corrupción en ese orden son las principales preocupaciones de los peruanos. Bueno, lo que dicen, lo que reveló este estudio, es que la presidenta no atiende de manera satisfactoria estas cuestiones, delincuencia, costo de vida y corrupción fundamentalmente. Estas cifras tienen relación con el nivel de aprobación que la presidenta registra en las encuestas que hicimos que es un porcentaje muy similar al gran rechazo de más del 50% de la población. A ver, Dina Boluarte viene teniendo imagen negativa hace mucho, desde que asumió el gobierno prácticamente. La gran mayoría siente una enorme desazón e insatisfacción con la gestión porque ninguno de los problemas que la gente menciona ha sido atendido de manera satisfactoria por este gobierno. Fue lo que rezaba el comunicado de opinión pública. Este medio también apuntó a que los hallazgos también podrían estar relacionados con el hecho de que el levantamiento de la información se produjo entre el 18 y 19 de abril cuando se realizaron las diferentes encuestas y demás. Todavía estaba fresco el escándalo por los relojes Rolex que derivó en una investigación fiscal contra Boluarte por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de omisión en declaración y enriquecimiento ilícito. Y eso hizo fundamentalmente que, bueno, aumente su imagen negativa porque no cumple con los estándares o parámetros que la ciudadanía peruana denuncia con respecto a la corrupción. Ahí las vemos en pantalla, obviamente, haciendo alusión a diferentes actividades de gobierno. Este sondeo se realizó hace 10 días aproximadamente y justamente dio a conocer algo que ya era sabido pero que se profundizó, que la mayoría de los ciudadanos peruanos no están contentos con el gobierno de Dina Boluarte. ¡Gracias!